Y otra noche, otra fea Los recuerdos que me llegan cuando salíamos tú y yo Sé que quieres tú también dejar el orgullo pues Qué triste lo que fue Y qué excusa ponemos para poder ver No sabemos muy bien que no podemos hacerlo Pues lo saben todo lo que pasa en este La maldita historia de todos los jueces Y la noche se siente bien Porque quiero que tú estés Aquí, bebé, ya no se va a poder Ya lo intenté Arriba la bandera, compa Blanc Porque la distancia no cura el dolor Porque contigo solo sana Y qué excusa ponemos para poder ver No sabemos muy bien que no podemos hacerlo Pero lo saben todo lo que pasa en este La maldita historia de todos los jueces Que la noche se siente bien Porque quiero que tú estés Aquí, bebé, ya no se va a poder Ya lo intenté Así suena la besantilidad de los La maldita historia de todos los jueces La maldita historia de todos los jueces